e intenta modificar, o sea, pues de hecho modifica el delito de paricidio incorporando nuevos objetos activos, ustedes saben el concepto de paricidio como debe ser las relaciones parentales que existen y aquí se incluye que puede ser también cuando es un ex cónyuge o un ex conviviente el que comete el delito o cuando la víctima del homicidio haya sido anteriormente un cónyuge del anterior aunque ya no lo sea, pero si han sido, si ha habido una relación afectiva y duradera y seria pues el delito en ese caso también se extiende en algunos casos a los novios o sea, cuando hay una relación de pareja pues se considera que en ese caso el paricidio sería feminicidio o sea, sería un paricidio cualificado hay una posición contraria a la tipificación del delito de feminicidio como delito autónomo hay una tendencia que dice que este delito puede el feminicidio o feminicidio puede ser integrado en los supuestos de homicidio calificado que esté ya regulado por los códigos penales aplicando las sanciones establecidas para esos tipos penales afirma que ni el problema de la violencia contra las mujeres me lo voy a ver porque si no vamos a ir para poder terminar todo lo que tengo preparado dice, ni el problema de la violencia contra las mujeres ni las dificultades en el acceso a la justicia se solucionan con la creación de nuevas figuras penales o con el incremento de las acciones bueno, aparte, es una teoría, ¿no? según esta posición, la visibilización de los homicidios de mujeres por razón de género puede lograrse a través de medidas extrapenales por ejemplo, creando registros estatales o sea, si de lo que se trata es de dar visión al problema creemos unos registros especiales donde se consideren estos casos como violencia de género y no necesitemos modificar los tipos penales bueno, está claro, por supuesto que el derecho penal no debe tener solamente una función simbólica y que debe prevalecer el principio de mínima intervención y que en materia punitiva el derecho penal es la última y no la primera de las razones el Tribunal Constitucional Español hay una sentencia muy importante que es la sentencia 59 de 2008 de 14 de mayo de 2008 dice que el establecer esta diferenciación y esta discriminación por razón de sexo es un fin discernible y legítimo y que es constitucional y que no constituye una vulneración de derecho fundamental esta sentencia es muy importante del Tribunal Constitucional Español que es contra los criterios que dicen que se vulnera al principio de igualdad no, el Tribunal Constitucional dice no, ese super plus esa ampliación que se produce es legítima bueno indudablemente para afrontar este problema hay que conocer cuál es la situación que se está produciendo con las activificaciones en los países qué avances ha supuesto esta activificación en los países respectivos para tener una consideración y poder desarrollar políticas legislativas y políticas punitivas indudablemente hay que tener en cuenta que los asesinatos de mujeres tienen características absolutamente diferentes de los homicidios masculinos y por supuesto la violencia y la brutalidad con la que se produce no se produce en los homicidios masculinos yo creo que en el proyecto este de protocolo de investigación que estamos planteando de vista de una gran importancia como hablaremos el viernes de precisamente identificar estas conductas porque supone unas ventajas legislativas unas ventajas procedimentales y procesales a la hora de poder investigar este tipo de delito la sentencia de Campo Algodonero propone lo siguiente comete el delito de feminicidio quien por razón de género prive de la vida a una mujer y existe en razón de género cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio concubinante sociedad de convivencia noviazgo cualquier otra relación de hecho amistad cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral docente o cualquier otra que implique confianza subordinación o superioridad cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo cuando la víctima se le hayan infringido lesiones infamantes degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de libertad cuando existan antecedentes de amenazas acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto o arrojado en un lugar público y cuando la víctima haya sido incomunicada anteriormente bueno con esto quiero un poco yo creo que sería interesante para abrir un debate precisamente con ustedes como juristas en las ventajas o inconvenientes de esta tipificación penal como ven no es tan claro hay posturas a favor en contra desde luego son mayoritarias las de la tipificación del tercer incidio como tal con unas características de no hacer típicos abiertos porque claro eso produciría alguna inconstitucionalidad y además ustedes a la hora de juzgar con un cajón desastre en el que se introducen muchos elementos pues sería francamente difícil y además no entraremos en un derecho garantista y hoy en día pienso que todos los que estamos aquí estamos por un derecho garantista nada más estoy abierto a su disposición para continuar el debate las preguntas y en estos días me tienen a su disposición para lo que quieran aplausos 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 aplausos